El Ministerio de Relaciones Exteriores de España emitió el pasado 14 de mayo una alerta a sus ciudadanos a fin de evitar visitar aquellas zonas que consideran de alto riesgo en nuestro país, como es el caso muy particular del estado de Durango. En la zona rural, la zona limítrofe con Sinaloa, así como la comarca lagunera. Sobre este particular está la reacción por parte del secretario general de gobierno, Jaime Fernández Aracho. Bueno, para ser muy respetuosos, por supuesto, de las declaraciones de otros países del mundo con respecto a la opinión que se pueda tener de nuestro estado, vamos a decir que escuchamos para poder fortalecer los trabajos que se realizan en materia de seguridad pública, fundamentalmente en la región lagunera, pero también decir que no compartimos esa declaración, puesto que en la última reunión, inclusive de coordinación que se tuvo, que fue hace tres, cuatro días, prácticamente en la laguna, se dieron a conocer cifras en donde prácticamente los índices delictivos, fundamentalmente del fuero federal, van a la baja. Las acciones de gobierno que se han estado realizando de manera coordinada por parte del Ejército Mexicano, de la Policía Federal, de la estatal, en este caso de la Fiscalía, pues realmente así lo demuestran.